¡Un croquetito! ¡Qué mal! ¡Vamos! ¡Mierda, Dios mío! Jacqueline Arenal y Carlos Enrique, tomen asiento, por favor. Y croquetas. Nuestro aporte. ¿Y lo que te ibas a traer? Lo trajo, porque el tamal que yo iba a traer no dio quién. No, las hice yo, las hizo Raciel. ¿Las hizo Raciel? Raciel, el cante y además cocina muy bien. Bueno, Jacqueline, les presento a Lain. ¡Lo conocemos! ¡Qué privilegio para mí, caballero! Estoy emocionado con ustedes aquí. La cara del cine de Cuba para el mundo entero aquí, en esta esquina. Qué bueno que me acompañen, porque tantas mujeres así al lado de nosotros. Y Dieguito, que está con nosotros también. Sí, Diego también, representación. Sí, pero yo también me voy a pegar bien para acá. Qué bueno tenerlos en este último sábado del año 2017, que nos faltaron a la esquina de 23 y M. Ha sido un buen año para todos. Jaque y Carlos Enrique, de familia, en Silurrio de Pasión. Así que nada, qué bueno que están de vuelta a casa. Qué bueno. Cuéntenme de este año para ustedes, cómo ha estado, qué representa. ¿Justo estar de nuevo en el patio para reencontrarnos? No, reencontrarse siempre con la familia es una bendición, ¿no? Y además, muy bonito porque, por ejemplo, en mi experiencia, he estado saliendo y el público ha sido, la verdad, con una amabilidad, un cariño, con mucho amor. Y eso me ha tocado muchísimo porque no nos olvidan. Y es muy bonito, muy bonito. Jaque. La gente ha estado maravillosa. La gente está pegada, además, con las novelas. Sí. Y volver a la familia para mí es una bendición. Este año ha sido maravilloso terminarlo aquí. Sí. Justo. ¿Dónde, Sino? ¡Ah! Cora, ¿ha también sido un año con mucho movimiento para ti? Sí, qué bueno, qué bueno. Bueno, ahí mantengo las peñas los miércoles en la Casa 18 de Artex y estuvimos grabando la segunda parte de Amores y Esperanzas. Además, que falta María Carla aquí. Bueno, con la dirección de Raquel González, ahí estuvimos juntas. Pues, muy bien. Qué bueno que no faltaron. Y que a los Enríquez se estrenó la película tuya en el festival. Se estrenó la película. Sí, ha tenido una acogida increíble con el público. La novela, que ha sido un éxito también. Aquí ha sido más exitoso que en Colombia. Y eso nos llena de alegría, ¿no? Nuestro público. Y la verdad, ha sido un año buenísimo. Ojalá que el año que viene se repita. Y en compañía de estas personas que hacen la vida realmente como tiene que ser. Hablando de familia, entonces, aquí está el ADN de la esquina de 23 y M. La razón por la que nos encontramos cada tarde, noche, de sábado, de estar juntos es eso. Tener la tranquilidad de que somos la familia. Y de que estamos unidos. Mira eso. Mira, mira, mira. Se me fue en vicio la niña de la iglesia. La iglesia. Simplemente dirá, bueno, ¿y quién será la actriz esa que ha llegado de mitad de día al grupo? Y es la mayor de Taimí y Bárbaro. Exacto. Que está en la esquina de 23 y M. ¿Vas para la actuación? No. No, no, no. No, no, gracias. No, 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 gracias. La experiencia de los padres. No, gracias. No, no, no. Me estoy yendo más para el canto. Vengo a estudiar acá. Termino allá el pre ahora, el próximo año. Y vengo a estudiar acá en Elisa. Pues nada, es el momento de desearle un feliz año a todos los amigos. Feliz año. Desde 23 y M. ¡Felicidades! En 23 y M. ¡Dónde, sí, no! También faltó esto. Chocito, ¿usted usa Chocito? Sí. Después de Chocito. Ojalá viene a todos los días. Pero para allá.